qué onda cómo estás espero que te encuentres súper bien el día de hoy en esta ocasión como te puedes dar cuenta te traigo un vídeo de lo que fue mi despensa semanal que pues también ya te diste cuenta las compras las hice en el bodega horrera en esta ocasión gaste 685 pesos y pues la verdad es que no fueron tantas cosas pero pues igual se me hizo bastante bastante bien lo que gasté comienzo con este cereal azucaradas de la marca great value es tipo azucaritas y este contiene 800 gramos ya sabes que los precios se los voy a estar dejando en una esquinita me sigo con este jarabe de maple de la marca great value también este botecito es de 250 mililitros no lo he probado pero pues igual no pierdo nada esta salsa de chile habanero de la marca loltoon este botecito contiene 150 gramos yo no lo he probado la verdad pero pues dice mi novio que sí que sí está rica esta salsa también compré esta otra salsa picante de la marca valentina esta botella contiene 350 mililitros me traje esta charolita de queso de puerco que tuvo un costo de 25 pesos con 55 centavos se me hizo bastante bastante bien contiene pues 6 rebanadas esta otra charrita de longaniza de cerdo que tuvo un costo de 23 pesos con 80 centavos esta charolita de molleja de pollo fresca que tuvo un costo de 20 pesos con 35 centavos esta es de la marca pilgrims yo no soy muy fan de las mollejas pero pues últimamente como que le he estado comenzando a agarrar el gusto también me traje este pollo entero que está bastante pequeñito pero pues se me hizo que está bastante bien para lo que costó esta margarina sin sal de la marca horrera de 225 gramos tenemos este paquete de salchichas chimex que contiene 20 salchichas hay que poner mucha atención que aquí dice salchichas con pavo y si nos damos a los ingredientes pues lo primero que sale es carne de pollo y carne de pavo además de agua y harina de trigo hay que tener mucho cuidado con los ingredientes si es que a ti de plano no te cae otra salchicha que no sea de pavo esta cajita de queso crema de la marca horrera esta es la pequeñita de 90 gramos ya que pues la última que compré la tuve que tirar porque se me echó a perder entonces pues en esta ocasión me decidí por traer ahora una pequeñita esta es el yogurt joe plate mini de 270 gramos los 6 esta bolsa de leche de la marca nutri contiene 3 bolsas cada una de 900 mililitros te venía en promoción y me regalaron este nutri yogurt que pues ya me llegó bastante dañado por el camino pero pues este es sabor fresa de 120 gramos este te comento me lo regalaron en la compra de las leches este bote de crema vegetal de la marca horrera este es de 900 gramos supuestamente yo esta semana iba a necesitar bastante crema entonces por eso me traje en esta ocasión una grande ahí no venden bolsita hay únicamente botes también me traje esta salsa de tomate catsup que igualmente hay que prestar mucha atención en las etiquetas dice claramente que es imitación este es de la marca horrera y contiene un kilogramo a mí en lo personal se me hace muy buena pero pues te repito hay que tener mucho cuidado si a ti de a plan algún ingrediente no te cae compré este paquete de bollos o pan para hamburguesa que contiene ocho piezas tuvo un costo de 17 pesos con 50 centavos estos bollos que te venden ahí en la tienda de horrera son muy muy ricos lo único malo es que pues el pan no viene dividido igual pasa con este otro pan para hot dog pues compré este también de ocho piezas que tuvo el mismo costo de 17 pesos con 50 centavos pero te comento que también hay que cortarlo uno porque pues vienen totalmente enteros o cerrados como le quieras decir compré este paquete o esta bolsita de tortillas de harina de 22 piezas de la marca great value dice que es de trigo estilo casero voy a probarlas a ver si pues son de mi agrado o simplemente las dejo de comprar y ya tenía en promoción en las pastas comprabas cuatro pastas por 15 pesos y yo pues me traje estas cuatro me traje dos de caracol y dos de letra cada bolsita contiene 220 gramos de pasta me traje esta cajita de econopac de colgate son dos cremas de 90 mililitros cada uno estas en la presentación de triple acción también me traje esta barra de jabón de lavandería de la marca great value dice que es veteado la barra contiene 400 gramos nunca he probado yo de esta marca pero pues quiero ver qué tal si en verdad funciona o no tampoco este también tenía curiosidad por probar estas barras que son así como azules con blanco o algo así no tengo idea para qué funcionen pero pues me dio mucha curiosidad así es que me la traje para ver qué tal a las niñas como últimamente les está dando mucho el gusto de colorear y ese tipo de cosas pues les traje este sacapuntas ya que pues con nosotros se les complica más usarlos y quiero ver si este se les hace mejor para que ellas mismas le saquen punta a sus lápices me traje este paquete de rasuradoras desechables de la marca equate contiene cinco rasuradoras que a mí en lo personal me han gustado muchísimo también a las niñas les traje este paquete de cepillos dentales de la marca firefly que contiene pues tres piezas son de la colección de hello kitty y están bastante hermosos como ustedes se pueden dar cuenta me fascinan los colores que tienen pues obviamente el tamaño los dibujitos todo todo se me ha hecho divino con estos cepillos creo que tenían en presentación también como para niño este pero no recuerdo que dibujo venía y pues así está súper bien porque cada una escoge el color que más le gustó y pues a mí me cayó como anillo al dedo tres cepillos para mis tres niñas me traje esta bolsa de jabón roma de un kilogramo estas toallitas clean bebé absorsec de 120 piezas traje este shampoo de la marca menem que dice que es 0% es de 400 mililitros dice que tiene cero alcohol cero colorantes y cero siliconas ya la había usado yo anteriormente y me gustó mucho como les dejaba el cabello a las niñas así es que nuevamente lo traje porque se me hizo que estaba a un muy buen precio de suavizante de telas en esta ocasión me traje este de la marca ensueño que pues dice que contiene doble concentración de fragancia cada bote contiene 850 mililitros y es en el aroma frescura azul de rollo me traje este de la marca pétalo que contiene cuatro rollos con 351 hojas dobles cada uno y me traje dos paquetes también este blanqueador multiusos con cloro de la marca horrera que contiene 4 litros de cloro y ahora las compras del tianguis pues aquí por lo general te venden bolsitas de 10 pesos es lo único malo podríamos decirle comienzo por esta bolsa de naranjas que fueron 3 kilos de naranja por 30 pesos te comento de las bolsitas de 10 pesos porque fue el caso de este jitomate como puedes ver son bastantes jitomates y únicamente pagué 10 pesitos por esta bolsa y están bastante buenos la verdad en ese mismo puestito compré estas bolsitas de calabacitas que a lo mejor no están muy bonitas pero tengo pensado utilizarlas pronto también por cada bolsita pagué 10 pesos de la misma manera esta bolsa de cebollas tuvo un costo de 10 pesos son 6 cebollas de un muy buen tamaño a mi parecer y ahí mismo el señor vendía estas bolsitas de chile habanero por 10 pesos cada una pero pues me regaló una así es que podríamos decir que pagué 10 pesos por las dos bolsitas yo por este limón pagué 13 pesos está bastante pequeñito y bastante verde pero la verdad es que me ha salido bastante jugoso y pues lo he estado utilizando muchísimo para hacer agua fresca por estas pocas papas siento yo que fueron pagué 17 pesos por estos chiles serranos fueron 4 pesos compré estas rebanadas de queso amarillo cada uno tuvo un costo de 1 peso con 50 centavos 2 kilos de azúcar por 34 pesos un kilogramo de frijol tejano o pinto por 30 pesos un cuarto de cereal suelto tipo fruit loops fueron 15 pesos por estos plátanos pagué 20 pesos por estos tomates fueron únicamente 10 pesitos ya que estaba a 7 pesos el kilogramo un kilogramo de huevo por 29 pesos 20 pesos de tocino 50 pesos de carne molida mixta 70 pesos de costilla y para freír un poco más de un kilo de espinazo fueron 57 pesos por esto un kilogramo de alitas adobadas fueron 75 pesos por esto y pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero que te haya gustado si fue así no olvides dejármelo saber con tu pulgar arriba y en la cajita de comentarios y si eres nuevo en este canal te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones hasta pronto